Sí, ayer hemos firmado un convenio con la provincia, pero además de eso, esos precios ya están vigentes y ya están en San Carlos, exactamente igual como todos los locales, también tienen los precios cuidados y los precios esenciales de la nación, así que, a ver, con los precios cuidados tenemos ciertas limitaciones, porque muchos de esos precios cuidados son para Buenos Aires, son como proveedores de Buenos Aires, nosotros no tenemos acceso, pero hay muchos productos que están en precios cuidados que nosotros vendemos de otras marcas, por supuesto, pero es mucho más barato que lo que son los precios cuidados. Y en este caso, los precios cuidados que firmaron este acuerdo ayer, Jorge, ¿figuran de manera especial? ¿Se encuentran en una góndola en particular? ¿Se hizo cartelería para resaltarlos? Mirá, yo lo que te digo es esto, la gente tiene que buscar, porque hay unos precios, hay unos carteles que dicen precios cuidados, estos precios cuidados son los que teníamos nosotros, porque lógicamente esto fue de improviso y no se pudo hacer todavía la cartelería ni nada, yo no sé si la provincia va a hacer algo de eso para identificar, pero bueno, no se hace de un día para otro una cartelería especial, ¿no es cierto? Pero bueno, estar identificados en las góndolas, creo que también habrán salido públicamente cuáles son todos esos productos. Nosotros tenemos, los empleados nuestros también pueden decir cuáles son los precios cuidados de Santa Fe. Y lo único que indicamos que son precios es los carteles precios cuidados con una palabra que dice Santa Fe. Bien, por ahora tenemos eso, porque realmente no podemos, pero la gente si lo busca lo va a encontrar y bueno, están todos ellos, son todos los precios más importantes, los productos más importantes, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando que dentro de los productos estamos leyendo, exacto, aceite, harina, arroz. Sí, son todos los productos de la canasta básica, digamos, lo más importante, bueno, hay un yacú también y todo ese tipo de cosas, que bueno, por lo menos, bueno, tratamos de ver, de aportar un poco nosotros, bajar nuestros márgenes, y lamentablemente tenemos que decir que los impuestos no se bajaron, ¿no es cierto? Tuvimos que hacer el sacrificio nosotros, pero bueno. Sí, todavía recuerdo una entrevista que hicimos con vos hace muchos años, donde nos decía el sesenta y pico por ciento de lo que cuesta un producto se lo termina llevando el Estado en impuestos. Y así es, así es, vos gastás, no sé si en todos los productos del sesenta y cinco por ciento, pero poniré una base, vos gastás mil pesos en el supermercado, 500 pesos en el Estado, esto te lo recontrafirmo, en sí, no hay otra cosa. Sí, una locura. Entonces, lo que, claro, lo que uno tiene que ver es lo que nos pasa, creo que a todos los comerciantes, no solamente los supermercados, a todos los comerciantes, y a los industriales aparentemente le está pasando a lo mismo, es la avalancha de impuestos que tenemos que hace que no se pueda, no se pueda bajar. Yo creo que si bajaran todos esos impuestos, nosotros podríamos estar vendiendo a la mitad de precio. Claro. ¿Y cada cuánto van a renovar estos precios? Digo, porque no sé, un aceite figura en cincuenta y cinco pesos con noventa, por ejemplo, un arroz en treinta y dos con noventa, ¿cada qué periodicidad se van a actualizar los mismos? Y cada, teóricamente, con precios provinciales, todos los meses. Todos los meses se van a estar reviendo y viendo a ver qué precios, a ver qué aumentó o no aumentó, porque yo te digo, Alfredo, lo que nos pasa es que todos los días tenemos listas de precios de nuestros proveedores con aumento, todos los días, uno lo pueda regular y que nosotros como supermercadistas podemos regular los precios. No, te caen precios y te caen los aumentos de precios de nuestros proveedores y no tenemos ninguna otra alternativa que se siga aumentando. Claro. Pero bueno, esto es una situación que está pasando el país que lamentablemente, bueno, es inmanejable, aparentemente inmanejable. No, 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 no tenemos ninguna forma nosotros de poder parar todo esto. Claro, imagínate. Bueno, tuvimos que estos productos que pusimos con la provincia, tuvimos que negociarlos con nuestros proveedores. Bueno, es por este mes, bueno, vamos a tener. Pero, por ejemplo, te digo, ayer nos enteramos, después que firmamos todo eso, nos enteramos que hubo un aumento en el trigo, en la harina, en la harina común. Bueno, ya está, ya lo comprometimos y ya nosotros tenemos el stock teórico para poder vender en todo el mes. Así que, bueno, no lo vamos a cambiar ese precio. Pero cuando tengamos que recomendar, tenemos que recomendar a precios más altos. Claro. Bueno, esta es una situación que viene de hace, qué sé yo, un año atrás. No nos olvidemos que por allá, por enero del año 18, el dólar estaba a 18 pesos, ahora está a 46, no sé cuánto. Y todavía yo creo que no se han acomodado los precios a todo ese dólar y todo esa cosa. Me pongo el lugar de ustedes, Jorge, cuando hablas de que llegan los proveedores, llegan las listas nuevas y llegan los aumentos. Y tenés dos caminos, lo compras o no lo compras. Si no lo compras, perdés competitividad, porque tu competencia tal vez lo compra. Y la gente está acostumbrada a determinada marca. Y, bueno, va a decir, bueno, te compro menos. No, no, es que tenés que seguir el ritmo. Porque, a ver, Alfredo, lo que tenemos ahora, por ejemplo, si estábamos sin manteca, no pudimos comprar manteca a ningún proveedor de lácteos, porque nadie tenía manteca. Y nuestras góndolas estaban sin manteca. Y nuestros clientes van y quieren que un paquete de manteca y no hay. Ahora creo que compramos una que es la más cara de todas, que es una de Buenos Aires. La más cara, bueno, pero por lo menos tenemos una manteca, pero no se están haciendo manteca. Entonces, por ahí puede existir este problema de algún desabastecimiento. Viste, yo hasta ahora, no, hasta ahora lo tenemos todos. No sé qué precio, no sé, bueno, pero está. Pero es una cosa que es inmanejable. Realmente para nosotros está en forma inmanejable. Y vos peleás y luchás con los proveedores, todo, pero bueno, te quedás sin mercadería. Puedes quedarte sin mercadería en la góndola, no. Tenés que ir manejando y haciendo malabares para poder adaptarse un poco porque, lógicamente, nosotros también tenemos que ser competitivos, no podemos perder a nuestros clientes. Seguro. Y bueno, son momentos de vacas flacas que, bueno, uno se tiene que ir adaptando a otros momentos más. Mejores. ¿Y cayó la venta del supermercado? Porque uno piensa que el supermercado es un rubro cuasi inelástico, digamos. Vos sos un experto en esto, pero digo... No, no, cayó, cayó. ¿Cayó? Cayó, cayó. ¿Cayó cuánto? ¿Un 10, un 15? Mirá, no te puedo decir, porque no es igual en todo. Por ejemplo, nosotros una cosa que seguimos manteniendo en nuestro fuerte que es carne. Ahí en San Carlos lo estamos vendiendo muy bien, Carmen. No nos podemos quejar porque, bueno, pero también tenemos la calidad, tenemos el precio muy por debajo de lo que tendríamos que vender y tenemos una buena atención porque los muchachos que tenemos y los carniceros son de primera. Sí, son buena gente, sí, sí. Muy conocedores. Realmente eso ayuda. Ahora, si vas a buscar la misma calidad, por acá, por Santa Fe también pusimos otra calidad, viste, es la carga de 149 pesos, bueno, también la tenemos. Pero, la verdad, no se está vendiendo. No se está vendiendo. Uy, la gente prefiere a lo mejor comprar un poquito menos, pero que esté bueno. Claro. Entonces, todas las cosas son las que no están pasando. Bueno, uno tiene que adaptar si tiene que dar vuelta porque, digamos, desde Buenos Aires que hablan y que van a comprar en Mercado Central y resulta que, oh, mira el Mercado Central, pero no existe una sola máquina registradora. Entonces, así si no pagamos, yo te estoy diciendo que pagamos el 50% de impuesto. Y si no pagas impuesto... Ah, si cualquiera puede vender más barato. Ah, sí. Y, claro, tenemos un 50% más que cuando vendés en negro, viste. Entonces, no, 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 no va así, viste. Tienes que poner todo en la misma raíz porque si no, no sirve. Es desleal así la competencia. Sí. Es desleal. Te aclaro, te aclaro, Freddy, que antes de poner todo esto, estuve hablando con el intendente de San Carlos. Sí. Sí, sí. Para ver si... Y coordinaron esta situación. A ver si recuperamos. Intentá, a ver si podemos recuperar. Justo se cortó. Estábamos hablando con Jorge Kilgelman, titular de Kilgelman Supermercados, quien nos estaba hablando precisamente de este... Justo se cortó, Jorge, cuando decías que hablaste con el intendente de San Carlino. Sí, hablé de San Carlino, con el intendente, le estuve explicando, bueno, todo lo que estábamos haciendo y que precisamente le explicaba que en San Carlos íbamos a tener los mismos precios que tenemos en Santa Fe, como lo tuvimos siempre. La verdad que todos los precios que tenemos en San Carlos son los mismos que tenemos en Santa Fe y las ofertas y los precios cuidados y los precios esenciales y los precios cuidados de Santa Fe están todos puestos en San Carlos como están acá en Santa Fe. Los mismos precios. Entonces, ahí otro de los problemas que tenemos es que justo nos cae el 25 de mayo, que es un día feriado por ley, y bueno, estoy hablando también con el intendente para ver qué podíamos hacer, si podíamos trabajar, porque en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar. En este país lo que tenemos que hacer es trabajar, Freddy. No hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda salvarnos en el país. seguir trabajando.